El personaje que han escogido como sustituto de Yellen tiene un perfil similar, es continuista. Había otros candidatos con un perfil más agresivo, que podían haber fomentado subidas de tipos más agresivas, pero yo creo que Jerome Powell va a seguir un poco la pauta de Yellen y realmente va a depender de cómo evolucione la inflación. No hay que olvidar que el último dato de inflación en Estados Unidos en términos subyacentes fue de 1.8, muy cerquita al objetivo del 2% que tiene la Reserva Federal, tienen tasa de pleno empleo, esos son los dos objetivos que persigue la FED. Yo creo que en este caso Jerome Powell lo que va a hacer es continuar con el proyecto de tres subidas de tipos y las más probables es que se produzcan en marzo, en junio y la tercera subida o en septiembre o en diciembre. Eso es lo que está cotizando el mercado a día de hoy y parece lo más razonable, la verdad. Bueno, Donald Trump ve fantasmas en todos sitios, siempre tiene la sensación de que le están intentando boicotear su mandato. Yo creo que la Reserva Federal tardó mucho en empezar a subir tipos, tenía que haberlo hecho antes, pero no creo que tenga nada que ver con que fuese el elegido presidente ni muchísimo menos. Que ahora esté cómodo y se sienta a gusto porque el dólar está débil y eso deja en una situación más competitiva la economía estadounidense de cara al comercio exterior, pues me parece una declaración razonable, probablemente no debería hacerla porque suscita este tipo de polémicas. Bueno, yo creo que el escenario de tensión política que hemos vivido durante el último trimestre del año pasado fue muy duro para el IBEX 35 y en general para la situación de los mercados, la prima de riesgo. Hubo la declaración unilateral de independencia, pues fue un shock para lo que es la comunidad económica europea. O sea, los intentos de modificar la Constitución, sigan la vía democrática y se respete la legalidad, no es malo. Creo que tranquiliza, y es lo que está recogiendo la prima de riesgo, el hecho de que estemos volviendo al cauce legal y que todo lo que se vaya a intentar hacer sea respetando ese marco legal. Ocurre, creo que la prima de riesgo va a seguir reduciéndose y creo que el IBEX va a tender a recuperar el terreno perdido contra el resto de los índices europeos. Básicamente la subida de la presión del euro hasta 1,25, si bien es cierto que tendrá que moderarse a lo largo del año, yo creo que puede estar entre 1,15 y 1,20 en los próximos meses, pero este repunte hasta 1,25 viene determinado básicamente por el incremento de la demanda interna y también por los mensajes que manda Estados Unidos y el presidente Trump en el sentido de que quieren un dólar débil porque favorece a la economía americana. ¿Qué es lo que más afecta desde el punto de vista de tipo de cambio a la inflación? Bueno, pues son las importaciones. El hecho de que los bienes extranjeros denominados en moneda extranjera estén más devaluados hace que los productos terminados y los productos intermedios sean más baratos y por lo tanto presiona la baja la inflación. Este mecanismo que se llama pass-through está realmente vigilado por los bancos centrales en el sentido de que hay una correlación directa entre ese incremento o esa apreciación de la divisa versus la bajada de inflación. Al final lo que se espera de Powell es que mantenga esa situación dovis en cuanto a política monetaria, por lo menos en el corto plazo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!